¡Adiós! ¡Adiós! Si creo que estoy en mi derecho De andar con quien me dé la gana Ya no sé para qué te contesto Te lo sé que Ni modo de estarte esperando Si fuiste demasiada cara Al decir que habíamos terminado No me digas que ahora sí te afecta Que tenga otro amor No pensase que muy pronto Yo tendría una mejor opción Yo no sé por qué me serás Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida quien tirase al piso Lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me serás Lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías de preocuparte Por seguir tu dirección Y no estarte preguntando Soy quien me pudo hacer feliz Ya no me busques Porque alguien más podría sentir Celos aquí Celos aquí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Suscelos! ¡Eva! ¡Vamos, Johnny! ¡Así se baile! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Si creo que es solo mi derecho De andar con quien me dé la gana Ya no sé para qué te contesto Te lo sé que Mi modo de estar de espera Si puse demasiado la cara Al decir que habíamos terminado No me digas que ahora si te afecta Que tenga otro amor Y no pensase que muy pronto Yo tendría una mejor opción Yo no sé por qué me serás Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tirase al piso Lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me serás Lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías preocuparte Por seguir tu dirección Empezarte preguntando ¿Quién me pudo hacer feliz? Ya no me busques Porque alguien más podría sentir Menos mi fin Mentira, quiero decir Mis seres Mi amigo Faustino Mi amigo Faustino Muchas gracias ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.